Bienvenidos a José para principiantes, este video les voy a compartir como trituro el huevo para mezclarlo con el sustrato, entonces lógicamente usamos las cascaritas de huevo se lavan, se lavan bien y se ponen al sol, entonces aquí ya saco unas por acá ya molí un poquito, miren como queda, eso se mezcla con el sustrato normalito eso sirve para cualquier planta, entonces aquí ya eché cascaritas tengo que echar de a poquitas para que triture bien y lo que hacemos es, lo que hacemos es, pues aquí ponemos el triturador le dejamos un buen tiempo ahí para que triture super bien y listo, como ven hasta sale humito y así quedan nuestras cascaritas, miren, trituraditas bien chévere, para que utilicen esto para todas sus plantas esto sirve para los bonsai y para las plantas también, listo entonces miren como queda, queda así bien trituradito para que no botemos los huevitos y no los utilicemos entonces recuerden estudiar, practicar, comentar y compartir que estén muy bien y hasta luego gracias por ver el video Gracias.